El derecho de admisión ejercido por los clubes que son los particulares, el derecho de admisión que corresponde a los particulares. Lo podrá instrumentar la policía, pero a indicación de los clubes. Segundo, que la policía esté en las tribunas desde el principio, porque la policía misma ha estudiado que la mayor causa de muertes en las tribunas de espectáculos deportivos en el mundo son las avalanchas. Y las avalanchas se producen por sismos o por accidentes, o cuando interviene la policía de forma fuerte y la gente dispara. El otro elemento que planteamos nosotros es que cuando participen la seguridad privada, tiene que ser una empresa y no hinchas referentes que hacen de seguridad porque le dan entradas. O sea, tiene que ser una empresa regulada por las normas que regulan las empresas de seguridad. Nacional tiene una y la tiene registrada en Renaense. Y la controla Renaense, que es el Registro Nacional de Empresas de Seguridad. Se lo vio en el clásico, eran los que estaban vestidos de amarillo en el borde del pulmón de la Olímpica. Peñarol no tiene eso. Entonces es muy difícil firmar con Peñarol un acuerdo si después lo instrumenta con hinchas que voluntariamente actúan. Y si son hinchas, son hinchas los que están armando lío también. Entonces, que sean empresas de seguridad registradas en Renaense. Que las cámaras del estadio, estas u otras, sean digitales y tengan un programa de identificación facial biométrico que se pueda cruzar con los archivos de identificación civil. La diputada Susana Pereira, esposa del ministro Bonomi, fue aludida por el dirigente de Nacional Alejandro Balbi, quien sostuvo que un policía le había dicho que ella había mandado detener un procedimiento policial contra la hinchada de Peñarol. El ministro dijo que eso es un invento. Siento que hay gente que hace política de forma muy baja y que involucra a personas que además inventa cosas para involucrarla. Por lo tanto, no sé si es dolor o es vergüenza ajena, porque si uno hace política, la tiene que hacer con ideas, no tratando de desprestigiar e inventando. Gracias. 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 Gracias.